Precisamente dentro del marco de la celebración del mes de los museos, el próximo 15 de mayo en la Casa de los Abuelos se realizarán varias actividades, para las cuales la entrada es gratuita. La Dirección Técnica de Cultura, la Red de Museos y el Museo Folclórico Casa de los Abuelos están organizando esta actividad que contará con personajes costumbristas en vivo. Entonces, el 15 de mayo, o sea, de este domingo al otro, el Museo Casa de los Abuelos estará llevando un acto cultural muy especial, donde vamos a mostrar un museo vivo. En la mañana tendremos entonces la participación de la Escuela de Teatro Municipal, donde nos estarán orientando a través de una obra de teatro muy agradable, muy cómica, todo el devenir de lo que es el museo en su parte costumbrista más que todo. En las horas de la tarde tendremos entonces la participación de las comadres Carmen Rosa y Margarita, algo también muy cómico que nos estarán narrando momentos muy interesantes en la historia del municipio y de la tradición. Y tendremos también la participación del grupo de música de Sonzón con Saúl y los parranderos y su grupo parrandero. Este día se piensa para que en familia se conozca uno de los espacios museales más tradicionales que tiene Sonzón. Tendremos también venta de comestibles, venta de souvenirs, bueno, y lo mejor de todo, y que es una invitación muy especial, es para que todos los sonzoneños vengan a visitar el museo, porque va a ser totalmente gratuito, una condición muy especial es que traigan los niños, entonces la invitación concreta es para que las familias se desplacen ese día al museo, traigan los niños, familiares, amigos, conocidos, que como les digo es totalmente gratuita la entrada, estaremos brindando pues todas estas maravillas culturales a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, entonces pues esa es la invitación que estamos haciendo, nuevamente les repito, es gratuito y para el museo sería muy agradable tener a todos y cada uno de los sonzoneños visitando el museo ese día. La cita con el museo folclórico Casa de los Abuelos es el próximo domingo 15 de mayo desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, además se recuerda que ese día la entrada no tiene costo.